Esta mañana y luego de reunirse con el gobernador Jesús Reina García, el niño prodigio de Michoacán, Luis Roberto Ramírez Álvarez, otorgó una conferencia de prensa a los medios de comunicación, donde informó que el gobierno de Michoacán le ha ofrecido apoyo absoluto para que pueda continuar sus estudios en Harvard, como ya se había mencionado anteriormente. Durante la rueda de prensa destacaron sus respuestas, que provocaron aplausos en todos los medios de comunicación. ¿Por qué Harvard? Ahí se han hecho muchos avances tecnológicos que han beneficiado mucho a la humanidad y para aprender allá de los mejores y regresar aquí siendo uno de los mejores para implementar aquí mucha tecnología y que parte desde Michoacán hasta que se extienda toda la República. Pero yo quisiera ir allá porque allá está toda la tecnología en sí, para poderla pasar acá porque si me quedo aquí no voy a poder hacer de gran cosa por México. Yo quiero ir a las ligas mayores. Aclaró que es una mentira lo difundido por los medios sobre que ya estaba asegurado que iría a Harvard. Porque se aclaró que todo eso que los medios difundieron es una mentira y lo que yo en verdad dije es verdad, que yo no tengo ningún registro en Harvard y yo nunca dije, yo tengo un registro en Harvard, aquí está el papel, yo nunca mencioné eso. Los medios lo murieron. Estoy seguro, yo tengo el potencial y la capacidad y yo me propuse ir a Harvard y yo pienso que si uno se propone las metas las tiene que lograr. Al preguntarle en qué parte del proceso va su ingreso a Harvard, contestó. Lo cuestionaron sobre los problemas de Michoacán, sobre inseguridad, pobreza y su respuesta fue… Mencionó que no es fácil ser tan listo, luego de que le preguntaran cómo se dio cuenta que era más adelantado a sus compañeros. Señaló que le da tristeza ver a quienes trabajan en los cruceros y los invitó a buscar su talento. Me da mucha tristeza, pero mucha gente todavía tiene la oportunidad y me gustaría invitarlos a que consiguieran un buen trabajo, a que consiguieran un trabajo en forma, porque todos tenemos una capacidad y todos somos buenos en algo, no hay alguien que sea pésimo en todo. Envió un mensaje a los maestros de México. A mí, yo respeto la decisión de cada maestro, si hay maestros que quieren faltar, bueno, pero habrá otros maestros que quieren fundamentar esa educación y esos maestros van a hacer crecer a Michoacán y a todo México. Y la pregunta del millón fue… Yo no quisiera tocar esos temas porque no podrían ser de beneficio para algunas personas. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altor Noticias.